Corpo soñado, mina, ¿no? Claro que sí, vamos a darle y mucho cardio con boxeo. Servidor. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, piernas adelante y atrás, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una fila, vamos a ver cómo está este golpeo, vamos a hacer jab recto, o sea, izquierda, derecha, a ver, vas. ¿Y esto? Ah, qué poder, uno, dos, eso. A ver, el peto, a ver si hay poder, ¿va? A ver. A ver, izquierda, derecha. A ver. A ver. Vamos, Chupito. En ráfaga, de aquí hasta allá, a ver. Fuerte. Más fuerte, más, más fuerte, mi Tania, más, más. Eso. Vamos a gancho recto, a ver. A ver, otra vez, jab recto. Gancho, 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 gancho. Eso. Venga, chupé. Sí, va. Oh, pero sin parar y ahí cerramos, mira, bien rápido, vas. Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya huelte, ya huelga, ya esta semana, ya huelga, ya esta semana. ¡Vámonos! Sí. Muchísimas gracias, querido Nano. Y bueno, pues vamos a continuar porque... Sí.